Lo primero, agradecer a los ciudadanos, agradecer a los andaluces, a las andaluzas, la confianza. Esa creo que tiene que ser la palabra más repetida, de luego lo va a ser por parte de los socialistas, agradecimiento a los votantes que nos han dado de nuevo la responsabilidad de parar esa ola que venía y que era cierta y que auguraban las encuestas que finalmente no han acertado y que significaba para nosotros y en nuestro juicio claramente un paso atrás, un retroceso enorme. Y los ciudadanos lo han visto así también, los ciudadanos han considerado que no querían eso, que querían seguir construyendo futuro y avanzando y por tanto su decisión es la que tiene que permitir que haya un gobierno en ese sentido, un gobierno de progreso. Desde el PSOE de Andalucía hoy, inevitablemente también, valoraremos lo que significa el que paso a paso vamos recuperando en votos la confianza desde esas autonómicas de 2022, bueno, 2021 creo que… No, 2022, ya se le va uno a la cabeza. Desde las autonómicas de 2022 significa que para nosotros vamos en la dirección correcta. Esto no significa ni que seamos ni estemos exultantes, pero tampoco, como algunos nos querían ver, completamente desaparecidos, ¿no? Yo siempre enseño un dato y, si me lo permitís, y como al presidente del PSOE de Andalucía y a mí nos gustan mucho las gráficas y los mapas, pues es el que vamos a comentar ahí, ¿no? Y es muy concluyente, ¿no? Esta es la evolución del PSOE de Andalucía en los últimos años, desde 2011 y, por tanto, demuestra que efectivamente los ciclos y la evolución, bueno, pues ha tenido momentos en las dos autonómicas, ¿no? 2018 y 2022 en los que hemos registrado, digamos, el suelo de votos en Andalucía y, evidentemente, ahora, como ya nos ocurrió también desde las autonómicas del 18, ahora desde las autonómicas del 22 aquí hemos tenido dos elecciones en las que hemos vuelto a recuperar el pulso, los votos y, bueno, pues la que nos permite ser ahora mismo alternativa de nuevo de gobierno y en eso vamos a trabajar los próximos tres años.